Buenas noches jóvenes, bienvenidos a la clase número 18 del 28 de octubre de 2021. Bueno, antes que nada quisiera darles la bienvenida a esta clase, agradeciéndoles que la estén observando y ojalá les sirva para poder contestar los ejercicios que se han estado encargando, las lecciones del libro que se han estado viendo para esta semana. Bueno, el día de hoy vamos a seguir viendo el mismo eje temático, el mismo tema de proporcionalidad, ha sido un tema largo. Pero vamos a ver ahora las dos lecciones, vamos a ver la lección 24 y la lección 25 de su libro de texto. Para esto ya les tengo preparado el Jamboard que ustedes ya conocen, que es este costumbre que los tenga yo preparados, en el cual está cargado ya en Classroom para que ustedes puedan copiar o apoyarse de los apuntes de clase que tengo para ustedes con respecto a la clase que estamos viendo. Bueno, empezando por la lección 24, empezando por la lección 24, que se llama puntos en el plano. Bueno, esta lección, básicamente, es una especie de recordatorio de cómo debemos de graficar puntos en el plano cartesiano. Este es un tema que ustedes ya debieron haber visto en primaria, que vamos a repasar evidentemente, pero no es un tema fundamental para... Bueno, más bien es un tema complementario para poder entender el tema de proporcionalidad. Es decir, este no es el tema principal que vamos a ver. Sin embargo, para poder entender otra parte de la proporcionalidad, que ahora vamos a pasar a la parte gráfica, de la cual ya les estuve hablando en la clase pasada. Tenemos que tener bien claros los conceptos de graficación, que es un plano cartesiano, los ejes coordenados, cómo se localiza un punto, etc. Entonces, de eso trata la lección de hoy. Les vuelvo a repetir, básicamente es una lección complementaria para entender cómo vamos a trabajar con problemas de proporcionalidad, pero graficando y, evidentemente, sabiendo leer e interpretar esa gráfica. Bueno, en el número 1 dice así. Analiza la información y responde. Se han localizado varios puntos en el plano, el punto A, el punto B y el punto C. Las coordenadas del punto A son 4,3, las del punto B son 2,5 y las del punto C, 5,8. Como ustedes ya deben de saber, el plano cartesiano se compone de dos ejes. El eje X, que se llama también eje de las abscisas, aquí como bien dice aquí el libro. Y el eje de las ordenadas, que viene también escrito en esta parte de aquí de manera vertical. Esos dos ejes definen lo que es un solo plano, que normalmente estamos acostumbrados a trabajar con uno solo. Sin embargo, es importante mencionar que el plano cartesiano, desde el punto de vista bidimensional, es decir, dos dimensiones, X y Y, trabaja con cuatro planos. Es decir, más bien con cuatro cuadrantes, perdón, me quedo mucho acá la línea. Este sería el eje de las Ys, o de las ordenadas, y este sería el eje de las abscisas, o el eje X. Le llevamos eje X y eje Y, pero el nombre correcto es abscisas para el eje X, el horizontal, y ordenada para las, el eje vertical, o el eje de las Ys. Pero tiene dos sentidos. Si ustedes se dan cuenta, el sentido que ustedes están viendo aquí en esta X, es hacia la derecha, positivos. Y hacia la izquierda sería negativos. Entonces, si aquí tengo las más X, pues del otro lado voy a tener las menos X. Si hacia arriba tengo las más Y, hacia abajo voy a tener menos Y. Y el punto donde convergen estas dos líneas, tanto las abscisas como las ordenadas, se le llama origen, e inicia todo desde el punto cero. Por lo tanto, las coordenadas que hay en este punto son 0,0, puesto que estamos hablando del origen. ¿Sí? Es importante. Y ya les había comentado hace un momento que se dividen en cuadrantes. El que están viendo aquí sería el primer cuadrante. Lo ponemos con números romanos. Primer cuadrante. Segundo cuadrante. Tercer cuadrante. Y el cuarto cuadrante. Para que se entienda, en el primer cuadrante van a estar todos los puntos que sean positivos en X y en Y. O sea, un X, Y. En el segundo cuadrante van a estar los puntos que sean negativos en X, pero positivos en Y. Menos X, Y. En el tercer cuadrante van a estar los puntos negativos en X y negativos en Y. Ahí se van a localizar en este cuadrante. Y en el cuarto cuadrante vamos a tener X positivos, pero Y es negativos. ¿Sí? Esto es para poder identificar en qué cuadrante caen los puntos de los cuales estamos hablando. Esto que les comento está muy aparte de lo que dice la lección. La lección básicamente les trata sobre cómo graficar puntos. No les van a extender en cuanto a los cuadrantes, pero yo les quiero recordar esto. Porque no sé si se los hayan comentado en primaria, pero es conveniente que sepan que las gráficas no solamente tienen un cuadro así y ya. Sino que tienen cuatro cuadrantes. Esto en el sentido bidimensional. Cuando hablamos ya de gráficas tridimensionales. Entonces estamos hablando que tenemos el eje de las Y, el eje de las X, pero también tenemos el eje de las Z. Este sería el eje Z, este de aquí sería el eje X, y este de acá sería el eje Y. Y si se dan cuenta, pueden alcanzar a apreciar, eso se asemeja a lo que viene siendo un cubo. Esto lo pueden ver ustedes como si fuera un cuadrado. Porque tienen un plano en el X y un eje en el sentido vertical, que sería el Y. Pero cuando le damos profundidad a este cuadrado, es decir, tenemos el mismo plano, pero le damos una profundidad. Entonces ya se convierte en un cubo. Y ya no son figuras planas, ahora son cuerpos geométricos. Entonces esa es la diferencia. Se los comento igual, por cuestión de conocimiento general, para que no crean que todo es así. Ahora, ya en estos tiempos, ya no se manejan nada más las tres dimensiones. Ya tenemos cuatro dimensiones más. Que en física en algún momento, a lo mejor no en secundaria ni en la preparatoria, pero si van a la universidad y se especializan en ciencias exactas y en matemáticas, se van a dar cuenta que hay una cuarta dimensión que se llama el tiempo. Entonces tenemos tres planos y el plano temporal. Pero bueno, eso ya es mucho más avanzado, pero sí es necesario que ustedes sepan que no termina aquí. Esto es el inicio de todo esto. Bueno, entonces esto a manera de introducción, espero que les haya servido. Todo esto que les acabo de explicar, evidentemente yo no se los voy a preguntar en un examen. Simplemente fue cultura general, para que sepan de qué estamos hablando. Ahora sí, propiamente volvemos a la lección. En la lección, tenemos aquí varios puntos. Los que tienen coordenadas es A, B y C. Y podemos comprobar que el punto A, con coordenadas 4, 3, es avanzar en X, 4 y en Y, 3. Entonces vamos a avanzar primero en X, siempre primero en X. Entonces, como es 4 positivo, del origen voy a avanzar hacia la derecha, 1, 2, 3 y 4. Y partiendo de aquí, la siguiente coordenada es en Y, positiva, o sea que es hacia arriba. Entonces hacia arriba voy a caminar tres unidades, 1, 2, 3. Y ahí, en este punto, me voy a encontrar con el punto A. Otra forma de verlo, es hacer la intersección. Es decir, la coordenada 4, le trazo una línea perpendicular a la coordenada 4 en X. Y la coordenada 3 en Y, le trazo otra perpendicular. Y en el punto donde se intersectan, es el punto A. Entonces hay muchas maneras de poder localizar los puntos. ¿Sí? La que a ustedes les sirva mejor, pueden hacerlo. Bueno, entonces este, vamos, yo a manera introductoria voy, me guío más por la ecuación de los pasos, o de las unidades que vamos avanzando. Pero cualquiera de los dos métodos, este sirve. Para localizar el punto B, 2, 5, avanzo 2 en X, y 5 hacia arriba. 1, 2, 3, 4 y 5. Para el punto C, 5 en X, 1, 2, 3, 4 y 5. Y en Y avanzo 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí tenemos el punto C. Entonces ya que estamos perfectamente localizados, podríamos definir cuáles son las coordenadas de los demás puntos. ¿Qué es lo que nos preguntan en los siguientes incisos? ¿Cuáles son las coordenadas del punto E? Localizamos la letra E, sería esta de aquí. Y en X tenemos 8, si se dan cuenta, avanzamos hasta aquí, donde tenemos una línea perpendicular hacia el punto número 8. Y en Y avanzamos 1 y 2. Entonces el punto sería 8, 2. ¿Sí? Para las coordenadas del punto D, localizamos la letra D, es esta de aquí. En X avanzo 1 y en Y avanzo 1. Entonces las coordenadas son 1, 1. Para las coordenadas del F, avanzo 6 en X y 1, 2, 3, 4 en Y. Así que tenemos coordenadas de 6, 4. Hasta aquí yo creo que no debe haber dudas, creo que está sencillo de entender cómo pueden localizar puntos o trazar puntos partiendo de unas coordenadas. Ya sea que le den las coordenadas para localizar el punto en el plano, o que a partir de un punto en el plano me digan ustedes cuáles son las coordenadas. Eso es el objetivo de este ejercicio. Luego en el ejercicio D, ya viene un poquito más para pensar, que dice así, localiza un punto en las coordenadas 6,1 y márcalo como G. Entonces 6,1 hace que este punto de aquí lo marcamos como G. ¿Sí? Considera que los puntos A, B y C son tres vértices de un triángulo. A, B y C. Para que quede entendido, un triángulo está así. Puede ser de diferentes formas. Ya saben ustedes que puede ser un triángulo rectángulo, un triángulo equilátero, isósceles, escaleno, agudo, obtuso. Hay muchos tipos y muchas clasificaciones. Bueno, hay tres clasificaciones de triángulos, por sus lados, por sus ángulos. Pero lo que quiero darles a entender es que un triángulo siempre tiene tres lados. Y al tener tres lados, tiene tres vértices. Vértices es la intersección de dos de sus lados. Así que esto es un vértice, esto es otro vértice del triángulo, y este es otro vértice del triángulo. Así que si a mí me están diciendo que los vértices del triángulo son A, B y C, A, A, este de aquí, B y C, pues mi triángulo va a estar así, más o menos. B, A, B y C con A. Ahí está. Obviamente a mí no me sale derecha la línea porque no tengo forma de dibujarlo. Aquí en las figuras no vienen líneas para poder hacer dibujos. Entonces no lo puedo hacer así. Lo estoy haciendo básicamente a pulso. Entonces les pido una disculpa si no me sale completamente derecho. Pero ustedes sí lo pueden hacer con su regla y con su lápiz. De hecho no se los pide, pero sería bueno que lo trazaran para que ustedes vean que se pueden formar figuras. Así como se formaron triángulos, se pueden formar rectángulos, cuadrados, pentágonos, hexágonos, etc. Bueno, ¿cuáles son las coordenadas del cuarto vértice? Ah, perdón, me brinqué, me brinqué, este... No, discúlpenme, no me fijé, yo intuí que era un triángulo, pero me está diciendo que es un rectángulo. Una disculpa bien grande. Entonces no es así. Son vértices de un rectángulo. Entonces hablamos que el rectángulo es una figura que está así. Que es lo mismo, ¿no? También tenemos vértices, pero ahora van a ser cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Sí? Y para formar ese rectángulo, pues vamos a empezar a unirlos. Por ejemplo, el punto A con el punto B. Pues me va a quedar unido más o menos así. El punto C con el punto B me va a quedar más o menos... A ver si me sale derecho. Así. Ok. El cuarto punto, si se dan cuenta, se empieza a formar más o menos el rectángulo. Digo, no me sale derecha la línea. Pero para formar el rectángulo, tengo que trazar una línea paralela a esta y otra paralela a esta. Es decir, las dos líneas que tengo trazadas aquí, vendrían a ser esta y este de aquí. Nada más que el rectángulo, en lugar de estar de esta manera, pues está así, miren. Está así el rectángulo. Y yo tengo trazadas esta y esta de aquí. Pues que me falta trazar una paralela a esta, que parta del punto A. Ese es el punto A. Ese es el punto B. Ese es el punto C. Entonces, ¿cuál me falta? Me falta este punto de aquí. Entonces, corro una línea paralela. Y uno me va a estar quedando muy derechito aquí, digamos. La exageré, porque pues se supone que tiene que ser de la misma medida, pero no tengo la medida, así que la estoy exagerando. Pero al trazar la otra paralela, va a ser esto. Y se va a intersectar formando un ángulo de 90 grados entre estos dos lados. ¿Por qué? Porque el rectángulo tiene cuatro ángulos de 90 grados. Este, este, este y este. Entonces, este punto está haciendo un ángulo de 90 grados con este otro lado, que sería este de aquí. Entonces, el punto que yo estoy buscando sería este de aquí. Y ya puedo borrar las líneas auxiliares para este punto. Ahora, ¿cuáles son esas coordenadas del punto que acabo de localizar? En X, 7. ¿Se dan cuenta? Y en Y, 6. 7,6. 7,6. Listo. Ahora, considera que los puntos B y C son dos vértices de un triángulo isósceles. Miren, sí había que hacer un triángulo. Normalmente esos ejercicios son para triángulos, pero me sorprendieron con el rectángulo primero. Bueno, ahora, los puntos B y C son dos vértices de un triángulo isósceles. ¿Dónde está el B y el C? Vamos a cambiarle de color. El B sería este punto de aquí y el C sería este de acá. Pero me está diciendo que es un triángulo isósceles. ¿Cuáles son las características de un triángulo isósceles? Pues el triángulo isósceles tiene dos lados iguales y uno distinto. Puede ser así. Esa es la forma más común de un triángulo isósceles. Pero también podría ser... Ay, perdón. También podría ser que la base sea más larga. Y que sea con un ángulo más pequeño. El chiste es que dos de esos lados sean iguales y el tercero sea diferente. Dos iguales y el tercero diferente. ¿Sí? Entonces ya localizo los puntos B y C y me dice que son los puntos, dos puntos de los vértices del triángulo. Falta saber qué vértice me están hablando. De este vértice, de este vértice o de este vértice. Luego me dice, anota las coordenadas de cuatro puntos que podrían ser el vértice faltante. Entonces, si yo tengo estos dos puntos, la única línea que los puede unir, pues es esta de aquí. Es la única línea que los puede unir. Para poder encontrar un tercer punto. Voy a volverlo a trazar. De repente igual de chueca, pero bueno, se entiende, ¿no? ¿Cuáles son esos puntos? Pues esos puntos no pueden estar hacia el lado izquierdo, ni hacia el lado derecho. Entonces lo que yo voy a hacer es trazar una línea que me aparta en dos partes iguales este segmento o este lado. Así. Más o menos. Y cada puntito, cada intersección puede ser un punto. Por ejemplo, este punto podría ser un triángulo así. Este punto de aquí podría ser un triángulo así. Este punto F también podría ser un triángulo así. Es decir, cualquier punto que caiga sobre esta línea recta puede ser el vértice de este triángulo. Y va a ser isósceles porque si yo partí en dos partes iguales ese segmento, quiere decir que esto es un lado, este es otro lado y el tercer lado va a medir distinto. En algún punto pudiera ser que mida lo mismo que estos dos y entonces sería un triángulo equilátero. Entonces, va a haber solamente un punto hacia abajo y un punto hacia arriba de este lado, donde el triángulo podría ser equilátero. Pero arriba de ese punto y abajo de ese punto, el triángulo va a ser isósceles. Creo que quedó claro. Entonces, este, aquí ya hay muchas opciones que ustedes pueden poner. Yo les podría decir que a lo mejor puede ser este punto, este punto, de hecho, ¿cuánto les piden? Cuatro puntos. A ver, uno, dos, puede ser también este, puede ser 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 este también. Bien, ya estamos hablando de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete puntos. Escojan cuatro y pongan aquí sus coordenadas. Y cualquiera de esos puntos puede ser el vértice para que se forme un triángulo isósceles. ¿Sí? Bueno, con esto terminamos la primera página, la página 62. Vámonos a la siguiente, que ya es el taller de matemáticas. Y vamos a ir resolviéndolo. Si se dan cuenta, es una lección sencilla. Nada más es cuestión de que recuerden lo que vieron en la primaria. Y se van a dar cuenta que no tienen el mayor chiste. Chiste la siguiente lección, donde ya vamos a utilizar la gráfica y la vamos a interpretar. Eso sí va a ser un poco más de pensar. A ver, el taller de matemáticas dice así. Localiza en el plano cartesiano los puntos A, B y C. El taller de matemáticas yo lo voy a hacer que ustedes lo hagan. Este, porque se supone que son prácticas que se hacen en el salón. Pero, les voy a explicar cómo se hace nada más. No se lo voy a resolver, lo van a resolver ustedes. Y, pues al parecer, no hay actividades que se hagan en el cuaderno. Se pueden hacer aquí. Y, déjenme ir leyendo. Sí, la actividad G va a ser la única que van a hacer en el cuaderno. De ahí en fuera, las demás se hacen aquí en el libro. Bueno, en el punto A, las coordenadas es 1,2. En el punto B, las coordenadas es 3,6. Entonces, hay que ir localizando estos puntos. 1,2 sería este punto de aquí. 3,6 sería este punto de acá. 4,8 sería este punto de aquí. Y luego viene D, E y F. Bueno, nada más me pidieron localizar esos tres puntos. Ahorita me imagino que vamos a trabajar con esos tres puntos de acá. Vamos a seguir leyendo en el inciso A dice, trazo una línea recta que pase por los tres puntos y prolongala. La vamos a trazar con verde, para que se vea diferente. Más o menos, más o menos así sería, ¿no? Y aquí ya se me hizo chueco la línea. Bueno, el chiste es que se vea, que se entienda, ¿no? Que es una línea recta. Miren, me fue horrible esta, bueno. Está bien. El chiste es que ustedes la tracen derecha, al momento de que pongan la regla, van a darse cuenta que se tiene que dibujar una línea recta. Yo estoy tratando de emular lo que ustedes van a hacer, pero evidentemente me faltan herramientas para poderlo hacer bien. No tengo un pulso y tampoco tengo tableta digital para poderlo hacer más derechita la línea. Bueno, luego dice, en la tabla, anota las coordenadas de tres puntos que también estén sobre la recta que trazaste y llame esos puntos D, E y F. Bueno, pues esos puntos pueden ser muchísimos. Si nos concentramos nada más en los que se pueden ver aquí en este pedazo de plano cartesiano, pues puede ser cualquier punto de aquí hasta el eje de las ordenadas, o cualquier punto de este que sería A, este dijimos que era B, y este era C. Entonces los puntos pueden caer en cualquier punto, en cualquier sector o cualquier segmento. Obviamente para poder saber dónde están y poder leer las coordenadas, se tiene que trazar completamente derechita la línea para poder leer dónde va a caer. En el 1, en el 2, en el 3, en el 4, dónde va a caer en X y dónde va a caer en Y. Yo no lo puedo hacer porque, insisto, la línea que yo tracé no es derecha. Trae un error grande en cuestión de la exactitud al momento de hacer el trazo. Entonces el punto que yo voy a leer va a ser muy diferente al que van a leer ustedes. Entonces aquí van a tener que hacerlo ustedes mismos y leer los puntos que hayan caído ahí, los que ustedes quieran. No necesariamente tienen que ser números enteros. Ustedes pueden asumir que entre el 1 y el 2 está el 1.5, y decir, bueno, aquí está el 1.5. Entre el 2 y el 3 está el 2.5, entre el 3 y el 4 el 3.5. Si necesitan esos puntos, porque si se dan cuenta, no todos van a coincidir. Entonces aquí a lo mejor sería uno así, y este acá, y a lo mejor ese sería un punto. Es un ejemplo, yo no sé si sí sea, y este punto sería el 1.5,3. Pero eso ustedes lo van a definir. A lo mejor ese es el punto D. Y aquí sería 1.5,3. Entonces no todo les va a dar enteros, para que tomen eso en cuenta al momento de estar haciendo la recta. Luego dice, si el plano estuviera más grande, y pudieras trazar el punto G, de coordenadas 10,20, ¿estaría en la misma recta? Pues para saber eso, tendría que prolongar esta línea, y prolongar también el eje de las Y, de las ordenadas, llegar hasta el punto 10, bueno aquí me pasé, a lo mejor estaría aquí el 10. Y del otro lado, pues tendría que ver la prolongación, y a lo mejor llegaría por, no, mucho más acá, mucho más arriba, y llegaría por ahí el 20. Que ya no me va a alcanzar página, para poder trazar el 20. Entonces eso es muy impráctico, ¿no? No lo puedo hacer de manera gráfica. Esto que estamos haciendo, es de manera gráfica. Entonces lo que tenemos que hacer, es hacer un método analítico. Vamos a ver el punto A. El punto A, tiene coordenadas, 1,2. Y si ustedes recuerdan, la primera coordenada le correspondía a X, y la segunda coordenada le correspondía a Y. Pero el día de ayer, que les publiqué la otra, la clase anterior, les comentaba que podíamos hacer una tabla. una tabla de valores, donde tuviéramos coordenadas, bueno, no coordenadas, sino que tuviéramos, en los extremos, las variables X, y la variable Y. Y si se acuerdan ustedes, aquí teníamos una función, o una regla de correspondencia. Y esa regla de correspondencia, a veces podría ser una proporción directa, y a veces no. Pero lo que sí sabemos, era que esto tenía que ser Y, igual, a algo relacionado con X. Todavía no sé qué, pero es algo relacionado con X. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo lo que tengo que hacer para averiguar esto, es buscar la relación que existe entre la coordenada en el punto X, o en el eje X, y la relación con el eje Y. En este caso, si yo empiezo a hacer la tabla, con los tres puntos que tengo conocidos, o cuatro, creo que son cuatro, y si se dan cuenta, en X tengo 1,2, perdón, en el A es 1,2, o sea, X es 1, y en Y vale 2. Para el segundo punto, tengo 3,6, X vale 3, y Y vale 6. Para el tercero, tengo 4,8, 4,8, y 8, y el cuarto, en lugar de poner este, voy a poner el que me están preguntando, porque me están preguntando si la coordenada 10,20 cae en esa recta, y para que caiga en esa recta, tiene que ser parte de esta tabla, o sea, aquí tiene que ser 10, y acá debería ser 20, pero este 20 lo voy a poner con signo de interrogación, porque no sabemos si efectivamente va a ser 20. Primero vamos a averiguar cómo están relacionados, este, el punto en X con el punto en Y. El 1, ¿cómo lo convertimos a 2? Recuerden que es Y igual a algo, que me modifique X para que me dé Y. ¿Sí? Ese algo puede ser una operación, tiene que ser una operación, y las operaciones que ustedes conocen son suma, resta, multiplicación o división. O sea, a esta X, por cuánto la multiplico, o la sumo, o la resto, o la divido, para que me dé 2. Una opción, voy a ponerlas aquí, con otra tinta, podría ser, Y igual a, bueno, no voy a poner Y, vamos a ver las opciones con los números. Ahí está. 1 más 1, me da 2. Esa podría ser una opción. A este 1, le agregué un 1, para que me diera 2. ¿Qué otra opción tengo? 1 por 2, y también me va a dar 2. ¿Qué otra cosa le puedo hacer al 1, para que me dé 2? Ya sumé. Restar, pues está medio complicado, ¿no? Porque si le resto, me va a dar un número negativo, me tiene que dar 2, si es positivo. Así que la resta, pues no se puede aplicar. Dividir, ¿entre cuánto divido el 1, para que me dé 2? Pues tampoco, porque me tendría que dar un número menor, no un número mayor. Y la división me va a dividir, es decir, me va a dar un número menor que 1. Entonces tampoco. Entonces puede ser, o una suma, o una multiplicación. Pero esto lo hicimos, con la primera coordenada. Ahora vamos a verlo con la segunda. Si yo dije que en la primer, en el primer caso, vamos a poner aquí, que opción A, fue esta, y la opción B fue esta. En la opción A, le sumé 1, para que me diera 2. Entonces, aquí tiene que ser la misma opción, o sea, la misma operación. También le tengo que sumar 1, o sea, este es lo que me está rigiendo, o es la operación que yo voy a aplicar. O le sumo 1, o la multiplico por 2. Al 3, si yo le sumo 1, me da 4. Y en la opción B, si al 3, lo multiplico por 2, me da 6. Vamos a revisar. Para el primer caso, ya vimos que se cumple, y se cumple. Pero en la opción A, para la segunda coordenada, me da 4, y me tiene que dar 6. Entonces aquí ya no se cumplió. Pero en la segunda coordenada, con la opción B, me da 6. Entonces aquí también se cumple. Entonces vamos a ver si, si funciona para la siguiente. Opción A, y opción B. La opción A, ahora es 4. Si le sumo 1, al 4, que es lo que dice que tengo que hacer en la opción A, me va a dar aquí 5. Y en la opción B, al 4, lo tengo que multiplicar por 2. Porque eso es lo que hicimos para la opción B. Y me da 8. Vamos a revisar, como estamos aquí. En la opción A, me da 5. Y aquí dice que da 8. Entonces no se cumple en la opción A. Otra vez no se cumplió. Y para la opción B, 4 por 2, 8. Y si me da 8. Entonces también se cumple. Las únicas coordenadas que yo tengo seguras, son estas 3. Y para las 3 coordenadas, se cumple la opción A. Quiere decir, perdón, la opción B. Quiere decir, que lo que yo tuve que hacer, para convertir los números que tengo en X, para convertirlos en los números que me dan Y, es multiplicar lo que vale X por 2. Para acabar más pronto. Lo que tuve que hacer es ponerle un 2 aquí. Y igual a 2X. Y ustedes saben que 2X es 2 por X. Esa es la forma general. Si yo lo hago para cada valor, fíjense bien, Y1, que quiere decir, el valor de Y cuando X vale 1, es 2, porque es lo que me dice la forma general, multiplicado por lo que vale X, que es 1, y efectivamente me da 2. Y cuando X vale 3, 2 por lo que vale X. ¿Cuánto dijimos que vale X? Pues 3. Eso es lo que significa este 3. Y 2 por 3 efectivamente me da 6. Y cuando X vale 4, o Y4, es igual a 2 por 4, y efectivamente me da 8. Para comprobar que la última cae o no cae en la recta, se tiene que cumplir esta función. Esta función ya la encontramos. Ahora bien, si se cumple, quiere decir que la coordenada 10,20 cae dentro de la recta. Si no se cumple, quiere decir que este punto está fuera de la recta. ¿Sí? Para que se entienda, aquí tengo mi plano cartesiano, la recta me quedó más o menos así, y estoy localizando puntos aquí. puntos que están encima de esta línea o de esta recta. Lo que quiero saber es si este punto, 10,20, cae aquí mismo, o a lo mejor cae acá, o acá, o acá, o acá, y entonces no forma parte de la función. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a calcularlo. Y cuando X vale 10, es igual a 2 por 10, y efectivamente esto me da 20. Quiere decir que esta coordenada sí cae dentro del punto. A lo mejor por este punto es la coordenada 10,20. Entonces para contestar la pregunta que viene aquí, ¿estaría en la misma recta? Ya vimos que sí, pero vimos que sí de manera analítica, no necesitamos graficarla para darnos cuenta si cae o no cae en el punto. ¿Sí? Ya vimos dos opciones, la opción gráfica, que es haciendo esto, o la opción analítica, que es haciendo la tabla y calculando los valores. ¿Estamos de acuerdo? Ahora me pregunta, ¿cómo lo sabes? Bueno, ya les acabo de explicar. ¿Cómo sé que el 10,20 cae dentro de la recta? Pues porque la función de esta línea o de esta recta es y igual a 2x y como para un valor de x de 10, y vale 20, quiere decir que se encuentra en la misma línea. Ya ustedes exprésenlo con sus palabras, yo les acabo de decir, pero exprésenlo con sus palabras. Espero que lo entiendan, porque me interesa que lo entiendan, no tanto que usen mis palabras, entiéndanlo con sus propias palabras. Bueno, ahora me pregunta, ¿el punto 15,25 estaría en la misma recta? Vamos a checarlo. Aquí le vamos a agregar otro espacio más para checar el punto que me están pidiendo. Ya se me olvidó qué punto era. 15,25 Entonces aquí era 15 y aquí me tendría que dar 25. aquí me falta poner que esto sí es un punto, sí es un punto, sí es un punto en la recta. En todo esto se cumplió. Vamos a ver si en esta se cumple. Hacemos lo mismo, ahora y cuando x vale 15 y y cuando x vale 15 es 2 por 15. acuérdense que esta operación que estoy haciendo no me la estoy sacando de la manga. Hicimos todo esto para darnos cuenta que la función es esta de aquí arriba o la regla de correspondencia. Yo le digo función porque es un nombre correcto, pero para el tema que estamos viendo le llamamos regla de correspondencia también. de hecho si se fijan yo les podría preguntar bueno esta regla de correspondencia es una proporción corresponde a una a una función más bien a una proporcionalidad directa o no. Eso lo vimos ayer. si es una regla de correspondencia con proporcionalidad directa ¿por qué? porque es de la forma y igual este 2 es una constante y la x es la variable entonces es una forma de una proporción directa y igual a k por x si bueno eso quería mencionarlo porque tiene que ver con lo que vimos ayer si regresamos aquí 2 por 15 da 30 y aquí dice que tiene que dar 25 entonces este punto no cae dentro de la recta a lo mejor este punto va a caer por aquí así como es 25 el 15 estaría por acá y el 25 no caería aquí caería a lo mejor por acá ese punto y la recta sigue así este punto no está aquí y por no estar aquí esta coordenada no es parte de la función ¿estamos de acuerdo? igual de manera analítica entonces aquí ponemos que no ¿cómo lo sabes? pues lo acabo de explicar si se cumple o satisface la función pues si está en la misma recta si no se cumple o no satisface la función entonces no está en la recta acá me refiero con satisfacer se refiere a que se cumplen estos valores como ellos me dieron el 25 en la pregunta y lo que me da es 30 pues no satisface porque no me da el mismo valor y en los demás si se satisface el valor de x para y porque si se cumple con esta operación o con esta función ¿si? bueno lo estoy explicando así para que ustedes lo pongan con sus palabras ahora bien esto lo podemos decir también con palabras textuales así como esto es una forma algebraica de mencionar como es la forma de la función o de la regla de correspondencia y igual a k por x y igual a 2x también lo podemos decir con palabras el valor de y es igual al doble de lo que vale x ¿ya se dieron cuenta? el doble es multiplicar por 2 el doble de 1 2 aquí está el doble de 3 6 el doble de 4 8 el doble de 10 20 el doble de 15 es 30 pero aquí no es entonces otra forma de decirlo también podría ser que no satisface o no es una coordenada que esté sobre la recta porque el doble de 15 es 30 y no 25 por lo tanto cae por un lado de la recta no cae sobre la recta ¿estamos de acuerdo? bueno ahora sí en el inciso E dice completa las coordenadas de los siguientes puntos para que también estén sobre la misma recta pues eso está bien fácil porque ya vimos que así como me lo están poniendo el primero es x y el segundo es y si a mí me falta el y pues tengo que calcular el doble de x y si me falta x pues tengo que calcular la mitad de y por ejemplo el doble de 1.5 ah pues aquí es 3 la mitad de 4.4 2.2 esto se quedó horrible 2.2 ¿si? el doble de 7 14 y así sucesivamente la mitad de 1.5 el doble de 0 ¿cuál es el doble de 0? pues 2 por 0 y 2 por 0 0 la mitad de 3 medios para que no se compliquen 3 medios entre 2 y 2 enteros tiene 1 como denominador y 3 por 1 3 y 2 por 2 4 3 cuartos es la mitad de 3 medios entonces 3 cuartos ¿si? me quedó bien gacho déjame corregírselo porque no no me gusta no me gusta como se como quedó entonces a ver si puedo porque el espacio es muy pequeño 3 cuartos ya se ve un poquito mejor ¿si? bueno ustedes ya ponen los demás de hecho pues los pongo una vez 0.5 y 0 ahora complete la regla de correspondencia de cada que a cada abscisa de un punto de la recta anterior se asocia con su ordenada eso ya lo vimos será pues 2x porque es lo que averiguamos aquí arriba ¿si? aquí en este punto de aquí ya por último el inciso g pues eso si lo van a hacer ustedes porque para eso les expliqué todo esto de aquí arriba y eso lo van a hacer en su cuaderno no me quiero llevar sorpresas jóvenes todo esto que les digo es para que lo hagan en su cuaderno las cosas que les digo en los videos los que no me están poniendo los ejercicios en el cuaderno les estoy bajando puntos y no estoy para este andar con chismes pero ya tengo varios reprobados o sea varios que ya por más que les sumemos no creo que vayan a pasar porque entre que no me pasan asistencia que son 10 puntos de la asistencia y están perdiendo esos puntos me entregan incompletos los trabajos el proyecto muchos no lo entregaron y el examen que no salieron muy bien que digamos pues ya era más fácil el puro trimestral y yo no veo que vayan a pasar varios pero bueno ya ustedes sabrán como como le hacen este en ese en ese aspecto bueno con esto terminamos este ya la la lección vamos a pasar a la siguiente la siguiente lección que es la lección 25 aquí ya se va a poner mejor el asunto lección 25 la gráfica también informa en el número 1 dice así trabaja con un compañero evidentemente saben que esto lo van a hacer solos anoten en cada tabla los datos que faltan y la regla de correspondencia entre ambas cantidades aquí pusieron unas banderitas porque quiero pensar que quisieron emular lo que lo que trata cada cada tabla dice festival de cine china japón para entrar al festival de cine no se si ustedes alguna vez hayan ido alguno aquí en mexico hay uno muy famoso que es el festival de morelia lo hacen cada cada año no se si lo hicieron este año pero es un festival donde ponen películas relevantes este no principalmente de mexico pero también ponen de otros países películas que no son muy comerciales no van a ver ahí películas de los avengers ni de batman ni películas que tienen mucha taquilla son más bien películas este desde el punto de vista artístico un poquito más artísticas este el chiste es que para entrar a ese festival ustedes entran al cine y van a ver varias películas si entonces este aquí lo que trata cada tabla es los diferentes formas de entrar a esos cines el abono A que es este que está aquí el abono B y el abono C son tres formas diferentes de cobrarles por ese festival entonces en el abono A dice que les cobran 60 pesos la entrada más 40 pesos por cada película que ustedes vean y en la tabla dice películas vistas que sería la variable x y el costo total que será la variable y si yo veo cero películas ¿cuánto me van a cobrar? si veo una película ¿cuánto me van a cobrar? ya dice aquí que me cobran 100 pesos si yo veo dos películas ¿cuánto me van a cobrar? tres películas y por cinco películas me cobran 260 pesos ¿si? pero hay que encontrar cuál es esa regla general o esa regla de correspondencia ya les había comentado que esta regla de correspondencia no necesariamente tiene que ser una regla de correspondencia con proporcionalidad directa que les recuerdo que la proporcionalidad directa es una multiplicación de una constante por una variable pero en este caso al momento de decirles que les van a cobrar nada más por entrar se le va a estar sumando al costo una entrada de 60 pesos que es una constante o sea una constante sí pero sumada no multiplicada entonces quiere decir que esta función va a ser del tipo y igual a x más c donde x es la parte variable que son las películas que vamos a ver y c que es la constante es la entrada entonces estas son las películas el costo por las películas y c es lo que me cobran por la entrada ahí está de tal manera que la regla de correspondencia va a ser y igual ¿cuánto me cobran por película? 40 por cada película si las películas dijimos que son x entonces y es igual a 40 por x o 40x pero a eso le tengo que sumar que sería la constante más el costo por la entrada que sería 60 si me están cobrando 60 nada más por entrar quiere decir que el 60 es una constante no importa cuántas películas yo vea de cajón me van a cobrar 60 pesos lo que depende del número de películas que vea es esta parte de acá 40 pesos por película veo una película son 40 barros veo dos ya son 80 si bueno si lo calculamos para los demás valores fíjense bien costo total si no veo ninguna película que no sé por qué digo en un caso práctico no tiene caso pero bueno no veo ninguna película pero siento el festival entonces 40 por x más 60 si x vale 0 40 por 0 es 0 y 0 más 60 pues aquí serían 60 está fácil si yo lo quisiera poner algebraicamente sería y cuando x vale 0 o y es 0 esto es igual a 40 por 0 perdón más más 60 40 por 0 me da 0 y 0 más 60 me da 60 para comprobar el de una película pues y cuando x vale 1 va a ser va a ser 40 por 1 aquí me faltó el 0 perdón 40 por 1 más 60 40 por 1 son 40 y 40 más 60 100 y así se van a cumplir las demás si ya ustedes van a contestar los valores que van aquí y que van aquí porque creo que está muy sencillo vamos a pasar al siguiente abono el abono B el abono B dice que son 300 de entrada sin límite de películas quiere decir que no importa cuántas películas vea nada más me van a cobrar 300 pesos pero son 300 pesos parejos o sea si no veo ninguna película me van a cobrar 300 si veo una película me cobran 300 si veo dos películas me cobran 300 tres películas 300 cuatro cinco películas 300 y así se la van a llevar entonces y es igual a 300 porque solamente tiene una constante estamos de acuerdo bueno ahora vamonos a la abono C esto es muy fácil de hecho no les comenté la tabla pero pues creo que está por demás 300 300 300 y bueno pues 300 y 300 aquí no va a variar el mismo texto lo dice entrada sin límite de películas el abono C la entrada es gratuita o sea aquí no me van a cobrar por entrar nada más me van a cobrar 60 pesos por cada película que yo vea esto si es una proporcionalidad del tipo Y igual a K por X entonces de las tres reglas de correspondencia la del abono C es la única que es de proporcionalidad directa si es importante que lo sepan identificar bueno entonces ya sé que tiene que tener una constante y una variable y que la variable es X ahora ¿cuánto vale la constante? pues aquí dice 60 entonces Y es igual a 60 por X y ya no se le va a sumar ni a restar nada ¿por qué? pues porque no me cobra nada aquí dice entrada gratuita más 0 y para calcularlo por ejemplo Y cuando X vale 0 pues va a ser igual a 60 por 0 y 60 por 0 me va a dar 60 Y cuando X vale 1 60 por 1 60 por 1 a ver aquí la regué perdón una disculpa 60 por 0 es 0 le puse erróneamente le puse 60 una disculpa 60 por 0 0 60 60 por 1 60 y cuando X vale 2 pues es 60 por 2 ¿no? y 60 por 2 son 120 y así sucesivamente entonces aquí dijimos que era 0 aquí es un 60 y aquí es un 120 ya ustedes calculen cuando el valor de Y cuando X vale 3 ¿si? creo que está sencillo creo que si se entendió entonces me faltó poner este este y este para que ustedes lo pongan pero ya les puse las 3 reglas de correspondencia Y igual a 40 X más 60 para el segundo abono Y igual a 300 y para el abono C Y igual a 60 X luego dice ahora si vieron lo interesante porque esto ya lo habíamos visto esto ya lo habíamos visto en la lección anterior de hecho había 11 tablas con las cuales ustedes practicaron para poder este entender como funcionaban las tablas con las reglas de correspondencia ¿si? ya hicieron esa tabulación ¿si? bueno ahora vamos a la gráfica inciso A en el plano cartesiano se trazaron 4 puntos comprueben que sus coordenadas corresponden a la tarifa del abono A por ejemplo el punto 5,260 indica que por ver 5 películas hay que pagar 260 pesos vamos al abono A el abono A dice que por 5 películas se pagan 260 aquí está pero hay que comprobar que ese punto que es 5,260 recuerden que este es X y este es Y ¿si? en estas coordenadas para un valor de X igual a 5 Y vale 260 en coordenadas son 5,260 entonces 5 sería aquí y 260 sería este punto entonces ya vienen graficados los puntos ¿qué se imaginan que tienen que hacer? pues tienen que graficar todos los puntos para trazar sobre esta misma gráfica tres rectas ¿si? y ver sobre qué puntos van a pasar es decir lo que vimos en la lección anterior comprobar de manera gráfica si estos puntos van a caer en esa recta que están trazando ya vieron ustedes que también lo pueden hacer de manera analítica ¿cómo se hace de manera analítica? pues haciendo la tabla que es lo que ya está hecho aquí entonces lo que ya se ve es que si cae dentro de esta recta porque este valor está en la tabla si no estuviera en la tabla pues no cae en la recta pero quieren que lo comprueben de manera gráfica entonces aquí arriba ya lo hicieron de manera analítica completando la tabla y aquí abajo lo van a hacer de manera gráfica de hecho para que quede más claro déjenme abrirles este aquí mismo vamos a hacer una gráfica en una aplicación que se llama GeoGebra es una aplicación gratuita y sirve entre otras cosas para hacer gráficas fíjense bien lo que vamos a hacer va a estar bien interesante vamos a hacer la gráfica en este plano cartesiano o sea lo mismo que viene aquí lo vamos a emular acá si porque porque pues la gráfica no está hecha ustedes la tienen que hacer entonces se las voy a hacer en lugar de hacérselas aquí se las voy a hacer acá o se las voy a explicar acá para que se entienda un poquito mejor recuerden bueno aquí la única diferencia es de que tenemos nada más dos ejes que es el eje X y el eje Y entonces vamos a ir a ir arreglando esto a ver este eje X y eje Y en el eje X vamos a poner permíteme creo que aquí vamos a poner que empieza en cero y en Y también empieza en cero no sé por qué se pone en menos dos bueno yo quería yo quería que nada más les mostrara esta parte pero por lo que veo no no me permite hacerlo pero bueno les voy a hacer un zoom nada más así para que vean que vamos a trabajar nada más con esta parte yo les había explicado que ese tipo de gráficas tienen cuatro cuadrantes ese es el primer cuadrante el segundo el tercero y el cuarto nada más vamos a trabajar sobre el primer cuadrante van a ser puros valores positivos pero yo se los voy a poner así para que para que lo lo vayan entendiendo bueno la primera función o el el primer este regla de correspondencia es Y igual a 40X más 60 yo les había comentado que en algunos lugares bueno en algebra se utiliza mucho la variable independiente Y pero pero ya en cálculo diferencial en cálculo integral ya se manejan funciones esto es un son matemáticas más avanzadas y ya no se le llama con Y ya se llama F de X o función de X este aquí lo que vamos a hacer para que funcione el programa es renombrarlo de esa manera en lugar de decir Y es igual a 40X más 60 yo aquí lo voy a llamar como F de X igual a 40X más 60 si así es como le vamos a llamar esto lo hago este por el programa si no le puedo poner aquí Y o déjenme ver yo digo que no se puede pero vamos a ver si se puede Y igual perdón a 40X más 60 no me pone si me lo pone así pero función Y igual a tanto pero vamos a ver si funciona con lo demás Y igual la siguiente función dijimos que es Y igual a 300 entonces Y igual a 300 ahí está si si lo está manejando así y la tercera función sería Y igual que bueno que lo pudieron que se pudo poner así para que lo entiendan mejor 60X 60X ahí está no se ven bien las gráficas porque está mal la escala si yo tendría que alejarme para que se vieran mejor las líneas si se dan cuenta la escala que está manejando es distinta en el eje de las X que en el eje de las Y en el eje de las X si se dan cuenta aquí en la gráfica veamos con 1, 2, 3, 4, 5 pero en el eje de las 10 vamos de 100 en 100 100, 200, 300, 400 entonces más o menos si se dan cuenta la distancia que hay del 0 al 1 es la misma que hay del 0 al 100 y el factor de escala aquí sería 100 veces o sea que está aumentado a 100 veces el eje de las X con respecto al eje de las Y o bien está disminuida 100 veces el eje de las Y con respecto al eje de las X como lo quieran ver entonces vamos a arreglar eso para que se entienda el eje de las X vale 1 el eje de las Y tiene que valer 100 y ya se van a ver mejor las líneas ahora vamos a irnos alejando para que perdón acercando a ver un poquito más bueno hasta ahí yo creo que se ve bien este no no me lo puso de 2 en 2 pero de 1 en 1 por la escala que ya les había comentado yo tendría que acercarme mucho para que me ponga 1, 2, 3, 4, 5 aquí por ejemplo del 0 al 2 pues aquí en la mitad está el 1 yo me tendría que acercar así bueno si se pudo lo voy a bajar más ahí está de hecho le podemos poner rótulos aquí por ejemplo en esta definición le podemos poner el mismo rótulo Y igual a 60X si seleccionamos la siguiente le ponemos Y igual 40X más 60 y la tercera sería esta de aquí y le ponemos Y igual a 300 ahí está y si se dan cuenta aparte de los colores voy a alejar para que se alcancen a ver aparte de los colores viene aquí el rótulo de que tipo de gráfica es si me tengo que alejar muchísimo para ver eso bueno eso ya les había comentado es cuestión del programa como es una función muy muy grande con valores muy grandes no se alcanza a apreciar bien ahí es cuestión del ejemplo que no no se adaptó muy bien pero bueno el chiste es que se entiende creo que se entiende aquí está la gráfica ahora que es lo que me falta para que se asemeje a lo que tengo aquí ya tengo trazada las líneas pero ahora quiero ver estos puntos el primer punto si se dan cuenta es 1,100 este es 1,100 el segundo es 2 coma a ver aquí serían 100 120 40 60 80 si 20 40 140 ahí está para el tercer punto sería 3 coma 180 y para el cuarto sería 5 coma 20 40 60 5 coma 260 que es lo que ya nos decía la instrucción si se dan cuenta esto es lo que nos decía 5 coma 260 60 bueno ya están estos puntos ahora vamos a ver ya con las líneas donde se encuentran esos puntos para hacer eso vamos a tabularlo ¿no? entonces aquí vamos a poner tabla de valores que inicie en 0 y que termine creo que son 5 ¿no? ahí está y ya me va a ir dibujando los valores que le corresponden a los diferentes películas que se van viendo esto lo estoy haciendo conforme a la tabla que viene aquí arriba los valores de x son 0 1 2 3 y 5 entonces aquí tengo los valores de x 0 1 2 3 no se puede omitir el 4 5 ¿si? ahora vámonos a la siguiente que sería y igual a 300 también hacemos la tabla y evidentemente va a tener los mismos valores 0 1 2 3 4 5 para x pero si se dan cuenta fíjense lo que sucede 300 es en todos los valores eso es lo que nos pasó aquí 300 nos daban todos los valores de y entonces aquí se está repitiendo lo mismo es la misma tabla nada más que aquí está horizontal y acá está vertical ¿no? y se pone una al lado de la otra para que sea más fácil de entender miren lo que les decía ya se puso f de x y g de x es que el programa lo maneja así como función no lo maneja así como lo estamos viendo nosotros a nivel secundario bueno vámonos otra vez ahora a la tercera y también lo vamos a tabular y aquí tenemos ya estos estos valores ¿no? cada ruedita o cada circulito me va generando los puntos de intersección del cual estamos hablando por ejemplo la línea anaranjada le corresponde a la segunda función que es y igual a 300 en esa función por ejemplo si yo tomo este punto aquí dice que la coordenada es 1,300 si nos vamos a la tabla de acá aquí tengo 1,300 entonces el chiste es ir viendo donde cabe cada uno de ellos el 1,100 ¿a qué función le pertenece? entonces vámonos a la tabla y voy a buscar en X es 1 y 100 pues está aquí entonces el primer punto es para la primera la primera opción este punto es para la gráfica de la función voy a ponerlo con azul de la función A o del abono A no es el punto A estoy poniendo el abono al cual le pertenece entonces aquí le voy a poner que este es A con Cian ¿si? el 2,140 ¿a cuál le corresponde? 2,140 le corresponde también al abono A de hecho creo que le va a corresponder a todos ¿no? también pasa por A 3,180 aquí está también le pertenece a A pero si se dan cuenta también le pertenece a C este es A B y C entonces le pertenece también a C entonces aquí le puedo poner A pero también I C y el 5,260 ya vimos que si le pertenecía a la primera que sería la A ¿si? para verlo más claramente voy a hacerlo con negro tenemos la primera función que va a estar así la segunda función pasa por estos puntos así y la tercera función pasa por este punto que será la C e inicia en 0,0 o sea este viene más o menos así y este va a venir así para que se den una idea de cómo se debe de ver esto mismo es lo que tenemos aquí este punto si se dan cuenta es el 3,180 y le pertenece a la gráfica de la bono A y de la bono C por eso se están intersectando en el punto en el punto de intersección significa que comparten los mismos valores pero solamente un par de valores no todos y les recuerdo que en el método gráfico teníamos que ver que fueran todos los puntos los que tienen que converger para que sean parte de la recta si solamente comparten un solo punto quiere decir que se intersectan dos rectas ahí ¿si? bueno básicamente para eso era lo que quería que lo viéramos y que sepan ustedes cómo les debe de quedar vámonos a la última página donde ya nos van a pedir otras cosas con respecto a la gráfica que acabamos de ver dice así observen que los cuatro puntos están alineados únalos con una línea recta y prolonguen hasta el punto que corresponde a nueve películas usen la recta que trazaron y respondan o sea que esta recta de aquí había que prolongarla hasta las nueve películas o sea que si ustedes la trazan bien con su regla van a leer nueve películas aquí y van a decirme cuánto les tiene que dar de valor de este lado ¿si? pero eso lo tienen que decir ustedes yo no puedo decirlo así porque no tengo sus valores podría usar y decir bueno yo quiero que ahora las tablas déjenme ver donde lo muevo que en lugar de que sea cinco que sea esta nueve ahí está y en el valor de nueve se intersectan en cuatrocientos veinte perdón para nueve películas me cobran cuatrocientos veinte pesos en el abono A ¿si? eso sirve mucho para la toma de decisiones porque por ejemplo fíjense los costos ¿qué tipo de abono les conviene a ustedes pagar? ¿el abono A el abono B o el abono C? en el abono A nada más por entrar me van a cobrar sesenta pesos en el B trescientos y en el C cero entonces aquí no me conviene ninguno de estos dos me conviene pagar por este para la siguiente película es decir si veo una película entro y veo una película me sigue conviniendo pagar el abono C cuando ya veo dos películas me sigue conviniendo el abono C pero cuando ya voy a ver tres películas pues puede ser el abono C o el abono A porque pago lo mismo fíjense bien ciento ochenta y ciento ochenta la que sigue sin convenirme es el abono B si veo cuatro películas ya cambia la cosa ya no me conviene el abono C porque pagaría doscientos cuarenta y en el abono A pago doscientos veinte entonces no me convendría si veo cinco películas me sigue conviniendo el abono A pero si se dan cuenta miren ya se emparejó el abono B con el abono C si yo veo seis películas se empareja el abono A con el abono B si ya veo siete películas pues me conviene el abono B que es cuando pago menos y como este es constante y los demás los otros el abono A y el abono C van creciendo pues del siete para adelante me va a convenir el abono B dicho en otras palabras si yo entro al cine y voy a ver hasta tres películas me conviene el abono C pero si ya entro al cine y en lugar de ver tres películas veo a partir de cuatro a partir de cuatro y hasta seis películas me conviene el abono A y si ya veo de siete películas en adelante me conviene el abono B y así es como ustedes pueden hacer tomas de decisiones esto es un ejemplo de una entrada al cine pero esto mismo se puede aplicar para muchos otros problemas principalmente de economía por ejemplo imagínense que no estamos hablando del cine estamos hablando de productividad qué productos se me mueven imagínense que ustedes son gerentes de Walmart y ustedes como gerentes necesitan saber cómo van a vender sus productos qué les conviene más y van a empezar a ver o a comparar o a comparar en qué fechas se mueven más productos por ejemplo a lo mejor los congelados se mueven más en verano llegando ya diciembre enero febrero ya no se mueven tanto los congelados las nieves entonces qué voy a hacer a mi proveedor le voy a pedir que me mande menos producto ¿por qué? porque no puedo venderlo todo si me entienden a qué me refiero eso desde el punto de vista comercial y así hay muchos ejemplos y aplicaciones de este tipo de cosas bueno nos vamos entonces ahora a la siguiente pregunta observen que los cuatro puntos están alineados únalos con la línea recta y prolonguen hasta el punto que corresponde a nueve películas y usen la recta que trazaron y responden ¿cuánto hay que pagar por ver siete películas en el abono A? esto lo van a responder cuando terminen la recta porque lo van a hacer por el método gráfico las rectas van a estar derechitas me imagínense que esta es mi gráfica ya las rectas están derechas cuando a mí me están preguntando que en el abono A perdón estoy acá la línea verde mi abono A voy a siete películas y aquí voy a encontrar este punto ¿cuánto voy a pagar? 340 pesos y ya tengo aquí la respuesta 340 ¿sí? ¿a cuántas películas corresponde un pago total de 220? vuelvo a mi gráfica seguimos en la línea verde 220 lo voy a ver más claramente en la tabla 220 aquí está le corresponde a 4 vamos a ver si es cierto aquí 4,220 4 películas 220 pesos ¿sí? ¿por qué? porque X significa películas Y significa costo acuérdense que cada variable por eso se llaman variables porque cada y diferentes valores ¿sí? entonces aquí ya puedo poner que le corresponde a 4 películas entonces si se dan cuenta toda esta información sale nada más de ver la pura gráfica o la tabla ¿sí? en los dos viene la información el chiste es saber leerla luego dice aquí traza en el plano cartesiano de la actividad anterior las rectas que pertenecen en la relación entre el número de películas y el costo correspondiente para los abonos B y C y usa las rectas para responder en tu cuaderno lo siguiente bueno esto ya lo hicimos porque originalmente nada más les podía hacer una sola recta yo ya les puse las otras porque me adelanté aquí en este inciso ya les está pidiendo que hagan lo que yo le estoy diciendo que tracen las tres rectas en esa gráfica ¿sí? entonces me adelanté nada más pero si se los están pidiendo de hecho luego no sé por qué me pregunta que lo responden en su cuaderno porque pues veo yo que no a menos que no les alcance el espacio pero bueno vamos a hacerle caso al libro estas preguntas de aquí se van a contestar en el cuaderno ¿sí? dice ¿cuánto se debe pagar con cada abono por ver seis películas? ah sí pues es que está larga la información bueno con el abono A voy a poner aquí por un ladito ¿cuánto hay que pagar por el abono B cuánto habría que pagar y con el abono C cuánto habría que pagar por seis películas esto lo puedo ver directamente en la tabla seis películas trescientos trescientos y trescientos sesenta trescientos trescientos y trescientos sesenta si por eso les pedí que decirlo en el cuaderno porque si van a estar largas las respuestas de hecho hasta las operaciones porque yo porque ya lo tengo aquí ustedes podrían hacer aparte de la gráfica háganse esta tabla les voy a hacer les voy a dar una captura de pantalla de esto para que lo puedan leer más detenidamente déjenme hacer de una vez le voy a pasar toda la captura de pantalla vamos a ver aquí de imágenes proporcionalidad o no vamos a ver del ejercicio lección que es lección de 25 no ahí está ahora si vámonos al jamboard y aquí vamos a ponerle digo de todos modos ustedes pueden este voy a escribir esto más más abajo para que se vea esto un poquito más grande ahí está bueno no estorbo miren aquí está la tabla aquí está la gráfica y ya de aquí vamos a ir sacando los valores luego dice los puntos del abono B están alineados horizontalmente ¿por qué? ¿por qué estos abonos están alineados horizontalmente? no lo voy a escribir porque no me va a caber pero se lo voy a platicar y ustedes lo escriben recuerden que esto lo van a hacer en el cuaderno para que no sean respuestas cortas explíquense un poquito explíquenlo bien ¿por qué son horizontalmente? pues porque el costo de entrada es el mismo vea películas o no vea películas es decir por entrar al festival con ese tipo de abono me cobran 300 pesos independientemente del número de películas que vaya a observar el costo es constante a lo largo de toda la gráfica esa es la explicación ya ustedes lo van a decir con sus propias palabras y el inciso D dice una de las gráficas pasa por el origen es decir por el punto donde se cortan los dos ejes ¿qué gráfica es? pues esta de aquí ¿no? que es la color gris entonces es la la del abono C ¿si? es la que pasa por el origen en el 0,0 ¿estamos de acuerdo? y ya ya tendríamos contestado todo esto lo único que les haría falta sería esto de acá abajo pero pues esto ya lo van a hacer ustedes es el taller de matemáticas y dice así usa las rectas que trazaste en el plano cartesino y responde ¿a partir de cuántas películas conviene más el abono A que el C? ya les hice yo la explicación si gustan regresar al video para volverlo a ver lo pueden hacer no se preocupen y a partir de cuántas películas conviene más el abono B que cualquiera de los otros dos abonos estas preguntas yo ya se las respondí cuando analizamos los costos aquí en la tabla que de hecho pues ya la ya la tabla ya la tienen también ustedes acá ¿si? entonces cualquier duda pues nada más hay que consultar la tabla y empezar a comparar recuerden que este de aquí es el abono A ese es el abono B y ese es el abono C y si nos vamos a la gráfica esta gráfica verde es la del abono A esta gráfica es la del abono B y esta gráfica de aquí es la del abono C y yo creo que con esta información perfectamente pueden contestar estas dos preguntas y todo lo demás si gustan también pueden entrar aquí está el link de hecho yo nada más le puse GeoGebra y ahí les va a aparecer en Google es un sitio gratuito nada más dan iniciar calculadora y les va a abrir esto para que puedan comprobar las las este gráficas porque pues de hecho lo van a hacer a mano pero lo pueden comprobar aquí o pueden practicar si para que sepan que que están bien o que ven las tablas y que verifiquen que no tienen ningún error si entonces lo pueden hacer aquí está la dirección también GeoGebra.org diagonal calculator y con eso este accesan directamente desde el la barra de direcciones del explorador de Google digo de de si pues de de Chrome estamos de acuerdo bueno jóvenes con esto terminamos la lección del día de hoy agradecer su atención jóvenes y como siempre me despido diciéndolos hasta la próxima y y y y y y